Nos vamos para San Martín con nuestro móvil de la mano de Matías Cirilia, ¿no? Porque reclaman falta de paritaria para poder tratar el sueldo del personal médico y ya mismo tomamos comunicación con él. Mati, te escuchamos. Amanda, Anahuel, y muy bien presentaste el tema porque nos encontramos en Villa Sagala, San Martín, justamente en el Hospital Belgrano. Y vamos a hablar, y tenemos la palabra, del director Orlando Restivo, quien es el director de sindicatos de profesionales de salud de la provincia, donde nos va a explicar un poco lo que decías, las paritarias, cuánto hacen que están sin un nuevo aumento de salarios y en qué condiciones se encuentra también. Gracias, Orlando, por recibirnos. No, al contrario. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Y queremos saber cuál es la situación actual en este momento de médicos y profesionales que están trabajando en el área de salud. Sí, bueno, la situación de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires es apremiante, es dramática. Nosotros, además de los bajos salarios, como vos bien lo mencionás, tenemos adeudadas las paritarias desde el mes de junio. El acuerdo paritario de abril implicaba una nueva reunión paritaria en junio para definir, además de los aspectos salariales, condiciones laborales, licencias, etc. Es cierto que se ha avanzado en cuanto a las licencias, porque se ha ampliado el espectro de grupos de riesgo, pero todavía quedan un montón de grupos de riesgo que no tienen licencia y de esto está resultando, digamos, el grave peligro que están atravesando nuestros compañeros, que día a día están cayendo compañeros. Tenemos ahora una fallecida en el Hospital Eva Perón este fin de semana, otra hoy en el Santa Marina de Montegrande. Así, día a día, nuestros compañeros y compañeras están padeciendo esta grave pandemia y hay un malestar general, pero además una falta de, digamos, de comprensión de las autoridades, un abandono de las autoridades a los trabajadores de la salud. Eso le iba a preguntar si ustedes hicieron algún petitorio ante el gobierno de la provincia. Tanto que esto nace un poco también con el reclamo de los policías de la semana pasada, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver, porque son profesionales también trabajando en el área de salud y con el contexto del COVID en este momento. Sí, digamos que es increíble que frente a un reclamo de la policía rápidamente el gobierno responde y ante meses y meses de reclamo de los trabajadores de la salud, no ha hecho ni siquiera una convocatoria a paritarias. Así que nosotros estamos indignados con esta situación, estamos indignados. A tal punto que nosotros hicimos una jornada la semana pasada justamente cuando estaba en el medio del reclamo de la policía que parece ser que el gobierno prioriza dotar a las fuerzas de seguridad de recursos, de sueldos y de recursos, y no a los hospitales, cuando en realidad lo que se había dicho es que la cuarentena era para fortalecer el sistema de salud, y es todo lo contrario de lo que ha ocurrido, se ha debilitado el sistema de salud, porque tenemos montones de compañeros con licencia, aislados, ya sea por enfermedad o por contacto estrecho, y lejos de fortalecerse, se ha debilitado el sistema de salud. Y con respecto a esos recursos que usted estaba hablando también, ¿qué hay sobre los insumos que ustedes están teniendo? ¿Les alcanza para lo que están pasando? Los otros, en cuanto a lo que es asistencia a COVID, hay insumos. Ahora, no así en cuanto al resto de la asistencia, porque justamente en la medida en que los hospitales se van transformando cada vez más en hospitales COVID, todo el recurso de insumos y de elementos de protección personal y todo está dirigido a la asistencia a COVID. Entonces, ahora hay un problema, porque hay algunos insumos que no son de buena calidad, que nos entregan, por lo menos en este hospital, pero más allá de eso no podemos decir que no haya elementos de protección personal. Pero, insisto, es un recurso limitado. Nosotros estamos hoy con una capacidad operativa al máximo. ¿Por la no hubo despidos? No, no. En la provincia de Buenos Aires, en el sector salud, no hubo despidos, excepto que por ahí cayeron algunas becas. Pero en general, lo que viene nombrando el gobierno, o sea, no nombrando, sino contratando son trabajadores en situación precaria. Becas que se llaman de contingencia y que hasta ahora es lo único que ha aparecido. Nosotros reclamamos 2.500 puestos para el sector de salud profesional y hasta ahora lo único que se ha nombrado han sido 676 designaciones, de las cuales la mayoría son becas. ¿Estos puestos para qué? ¿Por qué se están pidiendo? Esto es lo mínimo e indispensable que se necesita para que el sistema de salud funcione como tiene que funcionar, porque son todos los cargos que se cayeron en el 2019 y lo que va de 2020, ya sea por jubilaciones, bueno, renuncias, etcétera, o ya sea porque hoy por hoy hay un montón de compañeras y compañeros que están aislados o licenciados. Entonces, de mínima necesitamos 2.500 designaciones. Pero además no se consiguen, por ejemplo, para lo que es terapia intensiva, no se consiguen, porque en todo el país hay 1.800 terapistas y la mayoría no quiere trabajar en el sector público porque los sueldos son tan bajos que nadie quiere arriesgar su vida y su salud por tan poco dinero. ¿Orlando, van a hacer otra convocatoria con respecto a esto, como hicieron la semana pasada? Nosotros, la convocatoria de la semana pasada fue para visibilizar todos nuestros reclamos, paritarias, salarios, licencias, nombramientos. Ahora, en los próximos días está surgiendo una convocatoria de las enfermeras y enfermeros, al cual nuestro sindicato, la SICOP, ya resolvió que va a adherir y se está charlando con las mesas de organizaciones del área metropolitana, el AMBA, de organizaciones sindicales me refiero, y a nivel nacional también, de hacer algún tipo de convocatoria. Que vamos a ver en qué, digamos, cómo la definimos o la resolvemos. Pero lo que se está viniendo muy fuerte es esta convocatoria de los enfermeros porque la verdad que es un sector muy castigado, muy castigado. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, a su disposición. Gracias. Y ahí pasaba en la voz de la ciudad segunda edición la palabra de Orlando Restivo, director de SICOP, Sindicato de Profesionales de Salud de la provincia, donde está la preocupación, como decían, de paritarias y salarios, entre otras cosas.